¡Ahhh! ¿Cómo están? Ustedes saben que los mejores episodios de toda la serie son en la playa, pero este no es mi mejor video, hay mejores videos que tengo. Aún así, disfruten conmigo este día. Estoy aquí con mi piña colada. Me la voy a tomar ahorita y... ¡Wow! ¿Qué está pasando? ¡Ay, me estoy... Ja, ja! Aquí tengo mi paraguas, aquí mi silla, aquí mis creadores de bebidas. ¡Y aquí tengo unos bongos! Y aquí tengo una camita para recostarme y ver el paisaje. Ahí hay un avión. Y sí, me estoy yendo más para la orilla. Y parece... Parece que estoy muerto. Como se dan cuenta, ya tengo puesto mi traje de buzo. Entonces, vamos a explorar esta isla. Vamos a ver qué trae este mod. Va a ser un buen día en la playa. ¿Qué hace esta palanca que está aquí? ¿Por qué siempre tengo que morir en cada intro de cada uno de mis videos? Sí, obviamente ese soy yo. Hoy me acabo de descargar un mod llamado Tropicraft. Sí, yo creo que ese nombre explica mucho de lo que trata este mod. Y también un mapa con un volcán muy grande. Míralo. Entonces, hoy vamos a explorar esta isla y vamos a ver qué trae este mod. Y trae varias cosas que te van a sorprender. Vas a ser mi nuevo amigo. Te vas a llamar... Minimi. Son esqueletos con faldas. Una cabeza. Entonces, si te gustó este video, dale like y suscríbete si quieres ver más videos así. Espero que les guste. Ok, empecé a grabar y empezó a llover de la nada. Como se podrán dar cuenta. Entonces, si fuera la vida real, este estaría arruinado. Porque un día en la playa no puede ir con lluvia. Pero lo bueno es que es Minecraft. No sé cómo quitar la lluvia. No sé cuál es el comando correcto. Veamos los bongos. Bueno, así no se toca un bongo. Bueno, ya está. A ver, veamos los bongos. Ok, ya practiqué algo y creo que me va a salir. Escuchen esto. Una, dos. Eso lo hice completamente por mi cuenta y no necesité de ninguna edición. Bueno, logré el comando para quitar la lluvia. Entonces, vamos a ver qué más podemos hacer. Ah, sí, si se dieron cuenta, tengo este... ¿Cómo se llama? Se llama ojo de cabeza. Ojo de cabeza. Y esto saca una... Una cabeza. Una cabeza. Espera, déjame ponerme en survival. A ver qué pasa. Me va a atacar. ¡Ay, Dios! Alígate de mi ojo de la cabeza. Ya. Ya. Fui matado por una cabeza de la isla de Pascua. Wow, esa es una buena referencia. Ok, ok. Estoy saltando muy rápido las cosas. Entonces, este es un avión que acabo de hacer. Este era un secreto que tenía, pero pues ya, mejor les digo. Muchos dicen que no sé hacer trucos en Minecraft. Muchos dicen que no puedo hacer buenos trucos. Como tirarme desde aquí hasta el volcán que está allá abajo. Y yo les diré algo. Sí puedo. Entonces, ahorita me voy a tirar de este avión, lleno de creepers cargados, hacia el volcán que tengo abajo. Mientras hago un 360 con una cubeta MLG y me tomo una piña colada. Tardé tres días instalando este mod. Bueno, antes que nada, también puse un mod en el que si te tiras a la lava, saben cómo puedes flotar. Pues aquí te mata la lava enseguida. Tres, dos, uno. Tómatelo, tómatelo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, el agua! ¡No! Tómatelo, tómatelo, tómatelo. ¡Tírala! ¡360, no! ¡Tómatelo, tómatelo! ¡360! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Apúrate! ¡360! ¡Noooo! 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 ¡Salta! ¡Agárrala, agárrala, agárrala, agárrala! ¡Salta! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Tírala bien! ¡Salta! ¡Gira! ¡Tómatela! ¡Estaba enfrente de mí! ¡Estaba enfrente de mí la cubeta! ¡Tres, dos, uno! ¡No sé dónde tirar! ¡Ay, el keeper está ahí! ¡Oh, Dios mío! ¡Lo logré! Dios, eso, eso, ojalá eso se haya visto muy épico. ¡Ojalá! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Ja, ja! ¡Ah, sí que me maté! ¡No importa porque lo logré! ¡Hala, mira! ¡Mira cómo quedó el avión! Toda esta parte fue explotada. Siento que este video está por todo el lugar. Tal vez lo arregle en edición, pero bueno. Dejé la cabeza del agua o como... No me acuerdo cómo se llamaba allá. Entonces, me da un poco de flojera ponerme armamento. Entonces lo voy a sacar de aquí y me voy a poner en survival. Aquí hay armamento, botas de fuego, pantalones de fuego, pechera de fuego y casco de fuego. ¿Saben lo que eso significa? Que estoy en fuego. Ajá, y también... Y también una espada. Ok, vamos a ver si podemos matar a la cabeza del ojo con esta espada. Ok, voy a defender lo que es mío. Voy a defender este paraguas y esta silla. Y todo esto que es mío contra esa cabeza. Y desapareció. Apareció. Ah, mira. Un huevo. Hola. Uh, uh. Uh, uh. Vamos. Vamos, pelea. Ya. Ya. No puedo con ella. Ya. Ya. ¿Por qué no muere? Es inmortal. Es piedra, literal. ¿Cómo matas piedra? Ah, si se se dieron cuenta puedo caminar y saca fuego. Oh, oh. Y si estoy en fuego ahorita. Ok. Oh. Bienvenido. Estás a tiempo para presenciar algo increíble. Sígueme. Por aquí. Estás a punto de presenciar una de las maravillas de este mundo. Por aquí. Bienvenidos, aldeanos. Hoy. Vamos a ver a uno de los animales más peligrosos. Pero increíblemente. Frescos. De este lugar. Ante ustedes. El creeper. Fachero. No, no te des la vuelta, por favor. No te des la vuelta. Ah. Mira su sombrerito. Qué lindo. Pero eso no es todo, gente. Hoy les traigo algo más. Que es solo un creeper. Bien vestido. Les presento. A las abejas. Facher. Mira, tienen lentes. Mira esto. Mira esta abeja. Qué linda. Vamos a poner varias. Vamos a llenar este lugar de ternura. Miren estas abejas. ¿Por qué no se sorprenden? Sorpréndanse. Las abejas están tratando de escapar. Adiós. Sé feliz. ¿A dónde van? Ah, y otra. Y otra. Y otra. Sean libres. Este es su mundo. Llénenlo de ternura. Tal vez se lo pregunten. Sí, está muy chido la armadura y los monstruos que hay. Pero ¿saben cuál es la cosa más increíble de este mod? Tengo bigote. Tengo bigote. Y media armadura. Puedo hacer lo que yo quiera. Es más. Este ni siquiera es mi canal de YouTube. Este ya no es mi video porque no soy quien crees que soy. ¿No sabes quién soy? Tengo bigote. Soy libre por aquí. Ya van dos clips que me matan seguido. Ok, este huevo se llama Sia... ¿Qué es? Ur, ur, urchin. Ah, es un erizo. Es un erizo. A ver, a ver. ¿Me hará daño? Ah. ¡Oh! Los erizos. Obviamente los erizos. ¡Uh! Uy, hasta te... Te sale... Te saca volando el erizo. ¡Oh! Un esqueleto fachero. ¿Dónde está? ¿Dónde está el esqueleto? ¿Dónde está ese esqueleto? Espera, espera. A ver. Era... Era este. ¡Oh! Esto es increíble. Este es el mejor mod de todo Minecraft. Son esqueletos... Con... Con faldas. ¿Qué más quieres? Son esqueletos con faldas. ¿Qué es esto? Ash en... Ash... Ash en... Ash. Vamos a ponerlo en el mar. En el... En el mar. What the fuck? ¡Uh! Es un mini... Es un mini cosito. Tiene su... Tiene su daga. ¿Está llorando? No. No, perdón. Perdón. Está... ¿Qué onda? Ah, no. Se está cubriendo. Cubrió su máscara. ¿Por qué no me ataca? ¿Qué onda? Vas a ser mi nuevo amigo. Te vas a llamar... Mini-Me. Ten algo de comida. ¿Podrá atacar cosas? Bueno, quiero checar qué es esto también. Koa. Es un aldeano. Es un aldeano completamente. Necesito... Necesito hacer una escena. Yeah. Sí. Si se están preguntando lo que estoy haciendo ahorita, ni yo tengo idea. Tenía la idea de que esos aldeanos iban a pelear contra los esqueletos con falda. Así que hice este establo para ponerlos aquí. Y cuando sea el momento, iba a bajar la palanca y ellos iban a pelear. Pero tenía que ser muy rápido. Así que aquí les va la gran escena que todos han estado esperando. Mira los chiquitos. Parece que están chinos. Ay, están tomando su... Espera. Están sentados. Están tomando una piña colada. ¿Por qué todos están sentados? ¿Por qué todos están sentados? Ok, voy a poner varios esqueletos aquí. Ok, ya está. Vamos. A ver, voy a iniciar desde aquí mi discurso. Gente de la isla Huatiki. Es momento de... De... De matar estos... De matar estos esqueletos. Ok. Ok, es momento de activar esto. ¡Vamos! Hagan algo. ¿Por qué vienen contra mí los esqueletos? Bien, bien, matenlo. Voy a poner esta cosa. A ver qué hace. No hace nada a la cabeza. ¡Ya! Ah, no puedo disparar. ¡Oh, oh, 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 oh! Disparan muy fuerte estos esqueletos. Ok. Me mató de un golpe. Ah, espera. Lo tengo en difícil. Ah, no me importa. A ver, ¿qué pasó con la gente de la isla Huatiki? ¡Sobrevivió! ¡Eh! Ahora pueden tener toda esta isla para ustedes. ¡Yeah! Sí, mira, mira como... Todos están pescando. Todos están... Bueno, bueno, es una... Tiene sentido, tiene sentido. Bueno, yo creo que es momento de terminar este video. Entonces, si te gustó, ya sabes, dale like. Y gracias por todos los comentarios que me dejaron en el anterior video. Y bueno, yo estoy aquí con mi buen amigo el CreeperFight. ¡Chero! ¡Oh, mira, mira que lindo se ve! ¡Uh! Y bueno, vamos a... Hacer un último... Agua MLG. Sí, puse barreras para el Creeper, obviamente. Pero bueno, aquí vamos. Una, dos... ¡Uh! Y... ¡Sobreviví! 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 ¡Suscríbete al canal!